¡Suscríbete al canal! 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 la madre. No, ahí sí me acaban de hacer un lío increíble. Se me fue, se me fue la partida. Estoy en tercera posición. No, no, no. Lo reiniciamos porque esto ya está muy F. Está muy F en el chat. Que sí, que sí, que el donut. Venga. Cómeme el donut. Vamos allá. Donut. Ahora sí, salimos re bien. Bueno, le doy un empujoncito a este porque no había salido tan bien como nosotros. Aquí agarramos esto, nos vamos por esta zona donde no hay casi gente que nos esté matando y después les lanzo un torpedo. Es para haberle dado a alguien. Miren, aquí hay unos onzos. Eso es lo que hay. Y ahora aquí hemos agarrado una velocidad increíble. ¡Eh! Ese va agarrando la la pasta. La pasta dental. Yo agarré aquí una curva. La seguimos agarrando, gente. Uy, he agarrado una curva buenísima ahí. Bueno, no sé quiénes son estos, pero están corriendo como todos unos cracks. A ver, bueno, lo paso. Estoy en segunda posición. No sé quién va en primera, pero en primera. En primera. ¡Eh! En primera me está jodiendo la vida este bicho. En prim... A ver, toma. Ahora tengo más cohetes, ¿eh? Cuidado que voy más rápido que nadie. Ahora sí. Hot Wheels, marca el camino. ¿He quemado a alguien? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué como? ¡Bueno! ¡No me pasé, pero como en GTA! ¿Esto no será GTA? No, ya me han pasado todos. De repente todos me pasan. Me acaban de bajar a la tercera posición. Solamente por haberme pasado en un momento. A ver, a ver, Makoto, no podría ser tan fácil para llevarte el donut, pero yo quiero ese donut. Yo sé que ustedes también quieren ese donut. Lo voy a compartir tranquilos. Acabo de salir mal. Pero muchas veces salir mal quiere decir que ha salido de lujo. Salimos mal. Lo volvemos a iniciar, gente. Otra vez, cómeme el donut. Ya está. Perfecto. Esto no ha pasado nada. No ha pasado nada. Ya pasó otra vez. A ver, ahora en el ya no le doy justamente en el ya cuando ya pasa esto. A ver, y además porque todos son más veloces que yo, ¿eh? Vienen chetados. Vienen con chetos. Por sonzos. Ahí me quité a varios de encima. Ahora aquí agarramos un poquito de drift. Ahora aquí agarramos un poquito de drift. Y esto nos da velocidad, ¿eh, gente? Esto nos da la vida porque somos el Hot Wheels. El Hot Wheels marca el camino. En la madre. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Estoy flotando! Ahora soy un toro. Ahora soy un toro súper veloz. Tranquilos, tranquilos. Esto no ha hecho más que comenzar. Ahí no sé qué pasó, sinceramente. Llevábamos como que nos salimos de la pista pero felísimamente otra vez me han robado la cajita que era mía. Dinamita. Le hemos puesto dinamita a alguien, ¿eh? Y más aparte creo que quemamos a todos. Voy en segunda posición y casi, casi alcanzando al primero, ¿eh? En la primera vuelta, creo. En la primera vuelta. Que esto ya es apaga y vámonos. Aunque ya me gasté mis dos poderes, ¿eh? Pero, bueno. Eso no le interesa a nadie. Eso le interesará a pepito. Grillo. A ver, como que te puedes ir por aquí. Me han robado. Me han mentido. Me había... Me han mentido, gente. Me han dejado aquí un camino de flores. No sé si esto sea bueno pero creo que no los voy a tocar, ¿eh? Es un camino de flores pero con grasa. ¡Wow! ¿Esa tipa tiene los poderes más rotos o qué pasa? No la veo para lanzarle algo, ¿eh? No la estoy viendo. Estoy... Vuelta dos de tres. En cuanto la alcance la reviento, ¿eh? Otra vez me fui por el pulpo. No, ya. Me han pasado. Íbamos bien hasta que la regamos. Copa Hot Wheels, ¿eh? A ver, Makoto. Eso es trampa. Te la tienes que pasar a la primera. Creo que sí. Ya no voy a hacer trampa. Ahora sí. Vamos a salir bien y vamos a ir a por todas. Como todos unos capos. No, pero me han quitado todas mis cajitas y los desgraciados. Ahora no tengo cajitas. Ahora no tengo nada. Pero aún así somos los mejores de aquí. Simplemente hay que querértelo. Hay que tener confianza en ti mismo para que esto esto fluya. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué llevaba puesto? ¿Qué? ¿Por qué me sacó así de feo? Bueno, toma. Gravedad. Llevo flores. Flores camufladas, ¿eh? A ver, tranquilos, tranquilos. Que aquí agarro una velocidad increíble. Impactante. ¿Acaban de ver eso? Eso ya son velocidades. Otra vez la luna. Otra vez les acabo de hacer lo de la luna. El poder de la luna. Como está. Me siento Sailor Moon. Otra vez la grasa. Se los juro que me siento Sailor Moon. Sailor Scout. A ver. Tenemos el poder del amor. Otra vez. A ver. Estoy alcanzando la primera posición y eso me alegra. Vale, vale. Pero no me confiaré. Porque todavía puede pasar lo peor. Aquí. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. La he regado, ¿verdad? Sí. Me choqué con una palmera sin querer. Otra vez. ¿Los esos juguetitos se los puede comer alguien, por favor? Porque me están estorbando mucho ahí, ¿eh? Makoto lanza la cosa esa que tienes. La voy a lanzar cuando quiera. Bueno, Makoto, si te vas a poner por un jueguito. Ahí estoy. Otra vez. La tipa esta y las flores. ¿Cuántos poderes tiene de flores estos? Y aparte lo tiene chetadísimo. Lo tiene más chetado que nadie. No la voy a alcanzar, ¿verdad? No la voy a alcanzar. Voy a alcanzar esto ya y a ver si le pega a alguien. Porque esto tampoco le va a pegar. Tengo llantas. Creo que le ponché las llantas. Voy, 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 voy para allá. Voy a lo más rápido, a lo más veloz. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. No, otra vez. Por usar el poder del... No, estaba... Estaba que ya casi ganaba, gente. Tercera vuelta. Ah, todavía me quedó una vuelta. Vale, todavía podemos remontar esto. Si Makoto no. Es que le toca la grasa. Le toca de todo. Estoy mal, estoy, estoy mal, estoy mal. La grasita esta me está haciendo los líos. No, no, no. Todavía puedo. Si la alcanzo aquí, ya gané. Ya está, ya está. Le pasó. Me quemó. Me han quemado. Estoy quemado. Otro. Pero, ¿cómo nos queman? Ah, le están atacando a ella. Bien, bien. Atáquenle a ella. A ver si le logré pegar con la bola. No le logré pegar con la bola. Es que esta pista está muy cheta. Por favor, párenla, párenla, párenla que yo llego, que la alcanzo, que la reviento. Aquí está. Toma. Bien, bien reventada. No, reventadísima. Tengo luna. Tengo, ¿qué tengo? No, pero si casi lo conseguía. Lo tenía y se me dejó ir. Se me dejó ir, se me fue, más sin dicho. La copa pistón. No, tengo algo. Tengo música en el interior. Tengo música. Ya está, le puedo ganar. Ya no podemos ganarle, ¿verdad? A ver, tal vez sí. Toma. No, 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 yo no, 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 no me quedo con esto, ¿eh? Casi le ganaba. A ver, la tipa está rotísima, tiene flores, pero le nacen por donde quiera. A ver, y aparte le dura un huevo el poder. A ver, vamos a ganar ya. A ver, quiero ganar el donut, ¿eh? Pero no me dejan, no me dejan, no me dejan ni coger cajita, ¿eh? No, es que aquí son súper salvajes. Yo voy a irme por el lado izquierdo. A ver, esa tipa es la mejor aquí, la mejor conductora, sin duda alguna, ¿eh? Ya salimos mal. Me da igual, es que salir mal no es lo importante, es después saber hacerlo bien. Tengo una decoración, ya está. Aquí voy a dejar que todos se maten, y mi estrategia va a ser simplemente partirles la... Mi estrategia va a ser simplemente ser unos cracks. A ver, tranquilos, tranquilos, ya nervioso. Aquí esta estrategia siempre me viene bien cuando no voy por donde está el pulpo. No, déjame ir por ahí, ¿eh? Yo ya había pasado todo eso con unas lunas. A ver, no sé qué pasó ahí, pero creo que fue bueno, ¿eh? Estoy en... Ah, no, estoy en quinta posición, ¿cómo? ¿Cómo es que estoy en quinta, cuarta? Ya me quitaron otra vez la caja. Otra vez me han quitado la caja, no puede ser. Otra vez, es que no, no, no me dejan, no me dejan. Segunda posición, ahora sí. Otra vez me voy a salir porque en esa zona no sé cómo se aterriza si llevas potencia de sobra. Ahí siempre me pasa, ¿eh? Ahí los puedo pasar con mi poder, pero después yo solito me reviento. Voy en segunda posición. Vale, no vamos mal. Vale, no vamos mal. A ver, me voy a contener. Malincha, no lo voy a contener, toma. No, 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 eh, la madre. Primera posición. Vamos, tengo una, no, tengo una bomba, tengo una bomba que me va a explotar en el, en el ojéis. Me va a explotar ya. No sé cuándo me va a explotar esta bomba, ¿eh? No me ha explotado, no me ha explotado, no, eh, mete de aquí. Malvoto, eres un salvaje, lo sé. Me siento muy mal conmigo mismo, pero lo tenía que hacer, ¿eh? Lo tenía que hacer porque era lo justo. Ahí está, grasita, le pongo por aquí a alguien y que dé gracias de que, de que aquí la luna no me afecta, ¿eh? No sé por qué ahí no me afectó la luna, ¿alguien lo sabe? No, 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 cochecito Hot Wheels, cochecito, hazme el paro, hazme, hazme la buena, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hijo de su, hijo de su madre, el coche más loco que he visto. No, otra vez la luna. A ver, ni me altero, la luna siempre me ha ayudado. Pero, ¿por qué más en eso? Me evitaron que cogiera caja. Estos sí saben jugar, ¿eh? Estos no son bots cualquiera. A ver, no, ¿pero qué? Un dragón de repente para el que va al primero, el que va al principio siempre se lleva a los dragones. Pues, tócame los, los huevos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Acabo de poner la peor trampa del mundo, ¿eh? Pero es que me tocan las trampas malas, denme grasita por lo menos. A ver, voy vuelta 3 de 3 y sigo en primer lugar. Creo que puedo conseguir el triunfo. Pero no lo voy a decir muy alto. Porque puede que no lo consiga. Pero bueno, ¿cuántos somos o no somos los verdaderos amos del camino? Miren, miren, le acabo de hacer ahí el lío con la grasita. Ahora, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, somos Hot Wheels. Somos Hot Wheels y le voy a disparar al que venga. Venga, que hemos llegado, cracks. Primera posición, ahora sí, me lo he merecido. Y bueno, me costó más trabajo del que yo pensaba, ¿eh? ¿Cuánto me tardé en este video? Bueno, más que en otros. ¿A qué, qué? No me lo puedo creer. Copa Donut Drifter. Es una copa, es de varias pistas y hasta ahorita me lo dicen minuto diecisiete. Gracias. Minuto diecisiete y me dicen ahorita que es una copa. Creí que iba a ganar el Donut ya, ya que ya tenía mi Donut asegurado. Pero todavía no, al parecer, ¿eh? Bueno, primera posición, así somos. Toma. Bueno, ahí no sé cómo me pasó la bicha, pero... ¡No! Ahí sí se ha pasado, ahí sí se han pasado todos. Es momento de que yo me presente. Me llaman Francesco Virgolini. O no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero el de Cars. Ustedes saben a quién me refiero, ¿no? ¡Ojo! Te fuiste a la luna, Zonza. Se fue a la luna, a las Zonza. Ahora sí. Toma, un cohete. Necesitamos mejores trampas, ¿eh? Como esta. Pero esta en una curva, en una curva donde nadie se la espere, como por aquí donde hay de todo. Ahí, llegando a la meta. ¿Por qué no? Ahí estoy. Increíble. Me llaman el más... No. No, 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 no me llaman. Que sí, que sí, que sí me llaman, que sí llaman. A ver, esta tipa se va a comer un dragón porque qué tonta. Qué bueno, me alegra, me alegra mucho, ¿eh? Me alegra demasiado. No saben en qué nivel me alegra eso. Me ha alegrado la vida. Más grasita. No, 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 no. Cae, cae, ya, rápido, rápido, cae. Uy, 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 uy. El efecto de la luna, ¿eh? ¡Otra vez tú! ¡Déjame en paz, bicha! ¡Que me deje! ¡En la madre! Pero, ¿cómo no? No me lo creo, ¿eh? Ahí está, está echando chispas, está echando chispas por tonta. Y me sigue tirando cosas, me sigue tirando hate. Me sigue tirando hate la babosa. Ahora sí. En cuanto pueda, le suelto esto. Ahí voy. Ahora sí, voy con la velocidad de todo un castor. Los castores son muy veloces, nunca los duelen, ¿eh? He ganado. Todavía me queda la vuelta 3 de 3 y toma los globos. La luna otra vez. La luna, la luna. Ahí tienes eso. ¡Cómete eso! Babosa. ¡Eh! Salvaje. A ver, este juego me está sacando lo peor de mí, ¿eh? Toma. A ver, yo no sé qué decirles, gente, pero yo creo que me merezco ganar por toda la carrera que estoy haciendo. Mi carrera de corredor de pistas de Hot Wheels. me merezco un triunfo de estos arrolladores, ¿eh? Miren, aparte que doy aquí unas curvas que parecen vamos. Soy tonto, me voy a comer mi propia trampa. ¿Se nota? Casi, casi me la como. Aquí ponemos otra. A ver, ¿cómo les ponemos trampas y no veo que nadie caiga en mis trampas, ¿eh? A ver, no paro, no, no, eso ya, eso ya es muy feo, ¿eh? Eso a estas alturas de la partida es muy feo. Eso es de malos perdedores, ¿eh? ¡No! Eso es peor, de peores perdedores, perdedor, perdedora, casi, casi me hacía perder y en la madre. Bueno, por nada, ¿eh? 30 segundos, a lo mucho, bueno, 30 milisegundos, milisegundos. Pues ya está. A ver, Shark Hardware. Bueno, pues este video va a ser de los que más les gusten, ¿eh? Más largo que mi pelo. A ver, ahora sí, vamos a ganar como todos unos cracks. Ya estamos, vamos, 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 hemos salido que ni pintados, hemos salido relleno. ¡Eh! ¿Pero cómo? No, no, y me quitan la caja en la cara. Acaban de hacer ahí un guío de estos tremendos. No, ¿pero cómo? No, esto es muy salvaje, aquí se acaban de hacer, pues, una triple kill a alguien. Una triple o doble mínimo. Acabo de robar el buffo. Bien, me lo, me lo merezco. Tengo tres cohetes. Ah, que aquí te dan de tres en tres. Para más placer, ¿no? ¡No! Pero las pelotitas son mejores. Toma, por eso te dan de tres en tres. Toma luna. Luna lunera. Aquí me como esto, pero no se preocupen porque estaba fríamente calculado, ¿eh? Aquí voy a ir con el turbo. Con el turbo a tope. Toma, el turbo, megaturbo. Y cuando te dan el turbo creo que es cuando vas más mal que nadie, ¿no? O vas de los peores. Porque te dan ventaja con el turbo. Voy a cuarta posición en la matoma. Tercera posición. ¿Eh? ¿Y ese ruido? ¿El ruido de la calaca? No, me ha roto las llantas. A ver, ya está. Nos ponen florecitas. Esta partida va a ser monumental. Voy en segunda posición, no sé ni cómo, ¿eh? Sí, yo creí que iba mal, mal, mal. A ver, tenemos que hacer volar a todos, ¿eh? Por favor, dame algo bueno. No, tengo una pelota. No, la pelota. A ver, tranquilos que ni con eso me alcanzan. Como que siempre nada más tienes que depender o enfrentarte a uno, ¿no? Te enfrentas a uno y ya está. Es el más... Toma, ahorita. Makoto, no te pases de listo. Sí, que sí, que sí me paso de listo. Y ahorita cuando vea florecitas o lo que sean me voy a poner esto. ¿Esto no debería de ayudarme para las flores y la grasa? Creo que... No. No, creo que me han robado bien robado, ¿eh? Creo que me han robado bien robado. Y aquí de repente pasé a estar en la posición de los paquetes. Esa es la posición. No me deja a mi... Uy, voy en llamas. Voy en llamas, voy en llamas otra vez. La luna, es que aquí todos se tiran de todo, ¿eh? Menos piropos. Tírame algo bueno. Segunda posición, vuelta 3 de 3 y ya perdí. Segunda posición, en la madre. A ver, aquí va Donut Drifter. Ah, que trae el Donut Drifter. Con razón, es tan veloz. Miren, la chica ya lo trae puesto. Trae el coche bueno. Con razón, es tan buena. Makoto, no llores. Con razón, trae el Donut Drifter. El Clutch, trae el Donut Drifter. La Leilani, trae el Donut Drifter y me tocan los pies. A ver, video de media hora. Pensé que esto no iba a pasar nunca en este juego. Pero parece ser que sí, ¿eh? Traen el Donut Drifter con razón. Así, así los quería agarrar puercos. No, pero ¿por qué? Bueno, por lo menos me dejaron agarrar mi trampa. para que alguien se la coma con todo. A ver, esto es el típico sitio donde yo corro súper veloz con esto. Es el típico sitio de los Hot Wheels en la mano. ¿Voy en primera posición? No, todavía no. ¿Eh? ¿Ven esa seguridad? ¿Cómo lo digo? Todavía no. Bueno, pues, se me fue la seguridad por los pantalones. A ver, aquí tenemos a alguien que no se merece ganar y luego estoy yo que me lo merezco. A ver, es que esa tipa trae el Donut Drifter y yo también quiero tenerlo. Déjame ganar, babosa. A ver, ¿cuántas vueltas vamos? Vuelta 1. Esto solamente está comenzando, gente. Ahora soy un toro, ya está. Me llaman el toro de de Makot. ¿Y eso qué fue? No, no lo sé. Otros poderes locos que tienen aquí en este juego. Ya está, ya está, ya está. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, yo nervioso. No, no, no. No, no, no. No, no, no sé qué me está haciendo. Estoy más loco que nunca. Tengo fiesta, tengo party. Party tonight. A ver, poderes locos a mí no me hagan eso, eh. Que les disparo pelotas. Ya me caí. Eso no vale, eh. Aquí en Tokio eso no vale. Tienen una calavera de estas voladoras. Ojalá le pegue a la Sonsa, eh. ¿Qué? Me ha teletransportado. Cuarta posición, pero hijo de su madre. Me ha teletransportado. No, esto ya es muy feo, eh. Eso ya son trucos deshonestos, deshonestos. Esos ya son trucos de verdad de lo peor, eh. Y todavía lo mejor es que les voy a ganar a los hijos de él. A ver, ya está. Toma, toma, toma. No le dimos ni uno, eh, de los cohetes esos. Eso sí que ha sido deshonesto, no, lo siguiente. Estoy en cuarta posición por culpa de ese Sonso. Estoy en cuarta posición por culpa de ese Sonso y ya está. No, y una pelotita me alcanzó a tocar. Otra vez me caigo de aquí, no puede ser, otra vez me caigo. Esa zona es muy peligrosa, eh. Si le sabes pasarla, eres un gran. Soy en segunda posición otra vez. ¿Cómo? ¿Qué me hicieron ahí? Me han hecho volar, ¿verdad? Con la luna. Tercera posición y luego aquí se acaba de asegurar la primera posición, la bicha esta. Se acaba de asegurar con el Donut Drifter. Segunda posición, yo me asegurando. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué está de aquí? ¿Por qué siempre me utiliza el teletransporte? ¿A mí? No, pero ¿cómo? A ver, al final, ¿cómo quedé? Quedé en primer lugar. Bueno, pues, no se los quería decir, soy buenísimo en este juego. Vale, después de sufrir, a ver, quiero ver mi estrés porque tengo un reloj que me mide el estrés, gente. Ah, estrés suave. Vale, no me he estresado tanto como pensé con esta carrera. Bueno, casi 30 minutos de video, espero que lo hayan gozado. La copa Donut Drifter y más aparte, creo que he ganado, pues, miren, desafío completado, buen trabajo, continúa para recoger tu recompensa. ¡Hemos ganado el coche de nuestros sueños! Ya está. Con este coche voy a reventar a todos, a todos los que vean. Tenemos el coche más roto del juego, tal vez. No lo sé, pero lo probaremos en el próximo video. Así que, ya está. Espero que les haya gustado un montón y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!